De nuevo, de nuevo a la ciudad La compro una dulce gabbana y lo voy a usar Ella me va a invitar y yo la voy a llevar para mi, mi, mi casa Y la voy a desnudar y las tetas le voy a chupar De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo